Elina, perdón, que se fue del hogar en horas de la noche y nada se sabe de ella. Por eso estamos en comunicación con Paola Villalón, que es su mamá, que nos va a contar a través de tu radio algún detalle al respecto a la Paola. Buen día. Sí, buenos días, Daniel. ¿Cómo vas? Bueno, gracias por habernos atendido. A ver, contame, Paola, ¿a qué hora fue que descubren ustedes que Elina se había ido de la casa? Una y media, ya había venido del trabajo, entré en mi casa y ya no estaba ella. Para las nueve y media, diez de la noche, ella todavía estaba acá. Se le trajo de comer, en navegación, se estuvo con ella y después, bueno, esas dos horas restantes que estuvimos y después ya me vino. ¿Ella quedó sola en ese momento, Paola? Sí, sí. Ella está bajo tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Está bajo tratamiento. Estuvo internada más de un año y, bueno, gracias a eso se diagnosticó y, bueno, va a seguir con una medicación, un tratamiento que es de por vida. Claro. Pero ella estaba estabilizada, en tu casa, digamos, estaba contenida. No, nunca. Nunca, nunca había un cambio ni una contención, a pesar de la medicación. Siempre se lleva como mejor se puede. Paola, esto que decís del cambio, o sea, la han sometido a tratamientos, pero nunca evolucionó. No. No porque ella, al estar internada, tenía, sí, contención. Pero yo creo que siempre le decís que tuvo más contención con nosotros acá, dentro de la casa o del entorno de nosotros, que dentro de alguna institución donde fue derivado. ¿Cuánto tiempo estuvo internada, Paola? Más de un año. Un año y dos meses. ¿Y hace poco tiempo que regresó a tu casa? En el mes de agosto. Ella tenía el TRE alta o el alta allá en diciembre del 2016. Como servicio local no estaba disponible o no tiene la cobertura necesaria para contener la cámara de los, no me la entregaban. En el mes de mayo se hace otra junta donde evalúan de que ella necesitaba salir de esa clínica. Era una clínica privada donde estaba controlada principalmente. Pero necesitaban sacarla. Y, bueno, fue así que después me la traje en el mes de junio. Julio. O sea, ¿su diagnóstico es para que ella permanezca, digamos, internada o el tratamiento debe reforzarse para que ustedes puedan convivir con ella en tu casa, Paola? Para que ella pueda estar en mi casa se necesite un conjunto de cosas que hoy por hoy menos Varadero no lo tiene. Tienen las grandes ciudades. Pero Varadero no tiene. Varadero no está apto, no está para cubrir las necesidades que el IBA tiene día a día. ¿Por qué? ¿Faltan profesionales? Todos. Todos. Desde un lugar en el hospital donde ella pueda tener, digamos, una internación, el IBA no la puede cubrir en el hospital. Porque no está apto para recibir personas en ese estado. Ahora... Por eso te digo, en el hospital, por ejemplo, no lo podemos tener. Mariano siempre estuvo a la par, acompañó, contuvo en todo lo que más pudo. Pero, lógicamente, hay profesionales que él pone a cargo de las guardias, hay profesionales que tiene dentro de lo que es internación y que no están preparados para este estado. No, no, obviamente, hay profesionales, por eso era tan imperioso tener, en su momento se había presentado un proyecto para tener un profesional dedicado a la salud mental permanente allí en el hospital. Hay son muchos los chicos con esta situación. Que el IBA sobresalga y se haga notar de otra manera, porque a lo mejor se juntó un montón de patologías en una sola. O sea, pero hay muchas criaturas allí. La semana pasada, el día jueves, que también estábamos con ella dando vueltas, eran tres criaturas de la edad de ella. No, más chiquito el varón era más chico. Qué bárbaro. Pero además tampoco la falta de esos recursos, de esos elementos, no puede ser una condición para que ustedes no tengan a su hija en su casa, porque ni que tampoco le beneficia a ella en el tratamiento, ¿no? ¿Cómo? Que digo que la falta de todos estos recursos no puede ser una condición para que ustedes no puedan disfrutar de su hija en su casa, ni tenerla, y que cuando tenga un brote poder llevarla a un lugar a donde la contengan, ¿no? Y que su tratamiento vaya mejorando, porque no hay mejor manera que se haga con la contención familiar, ¿no? Exacto. Pero ella, la patología que ella tiene, llevando un conjunto de una psiquiatra acá, un psicólogo que esté dispuesto a trabajar, digamos, un gabinete de terapeuta, de gente que esté preparada y que ponga las pilas para hacer lo que necesita, digamos, en la salud de Lina, todo eso te lleva a que vos, como familia, te vayas preparando, vayas obteniendo herramientas para poder convivir felizmente acá dentro, pueda ella tener una vida normal, porque por tener lo que tiene no significa que ella no pueda vivir normal. Exactamente. Yo eso lo peleé siempre y lo voy a seguir peleando, ella viene con problemas desde el cuarto grado de la primaria, y siempre lo peleé. ¿Vos querés contarnos cuál es la patología que ella padece, Paola? Sí, no tengo ningún problema, es esquizofrenia psicótica. No, no tengo problema, es más, averiguo, estoy, voy, busco, no me voy a quedar cruzada de brazo, y lamentablemente no me voy a quedar cruzada de brazo, voy a seguir para adelante, porque Varadero tiene profesionales que han estudiado 10 años por darte un número, y que están sentados atrás de un escritorio, no esperarlo, decirte, bueno, tomá este remedio y anda a tu casa. Hay profesionales en Varadero. Que no haya recursos en un hospital para abrir un espacio para estos chicos es una cosa, pero hay lugar, hay profesionales en Varadero. Claro. Que no quieran trabajar con semejantes situaciones es otra. Pero qué bárbaro. Paola, ¿qué sabés con respecto a la falta de su medicación? Porque vos decís que está desde la una de la mañana desaparecida, y digo, obviamente la medicación tiene determinados horarios y demás, ¿no? Sí, nos está faltando ahora la de las ocho. ¿Y eso es peligroso para ella? Sí, sí. Suspender el tratamiento, suspender la medicación, más de la manera que ella lo hace, porque al buscar la fuga, al salirse del ritmo, digamos, que tiene de horarios de medicación, y volverla a tomar, no es bueno, no es bueno. No, te lleva a desmejorarte, te lleva a que el problema avance mucho más rápido. ¿Y ella intentó atentar contra su vida, Paola, en algún momento, en esos brotes? Milo. Milo. Milo, Danilo. Se han vivido situaciones muy límites. Muy límites. Esto hoy por hoy ya se hizo público, pero nosotros tenés en cuenta que venimos desde hace cuatro o cinco años, y al primer año, año y medio, se contuvo en el grupo familiar entre nosotros y la escuela, que gracias a Dios es una institución excelente, como la escuela número tres, con un gabinete que teníamos excelente. Gente que, maestras, dedicadas exclusivamente del corazón a ser maestras, que hasta el día de hoy están, contienen y siguen, siguen con el INA. Y a pesar que ella ya se egresó, terminó la primaria. Paola, ¿y ella los agredía a ustedes o los acusaba, digo, en algunos momentos de algo, de violencia, alguna cosa? Sí, es normal, Danilo. Bueno, es dentro de lo que es la propia enfermedad. Hay rechazo, por ejemplo, rechaza cuando ella está muy rechazada, me rechaza a mí, no me conoce, rechaza a los hermanos, a todos en general, porque tiene un hermano que tiene dos añitos, y igualmente lo rechaza dentro de lo que es. Reconoce las voces, sabe con quién hablar ella y con quién a lo mejor la contuvo en algún momento y no le gustó a ella y ya le quedó esa voz y lo rechaza. Así queda de afuera. ¿Crees que puede estar en algún lugar con alguien que la conozca? Sí, Danilo, lamentablemente estamos en una sociedad donde no tengo explicación a veces. Vos tenés en cuenta que Elina es agresiva con ella misma. Si vos la ves con un cuchillo en la mano, no podés aconsejar, pegale, si vos no conoces la problemática. Una señora el otro día en un auto, en un vehículo, Elina le gritaba de que llame a la policía. Ella dice, sí, ya te la llamo, pero pegale, le decía. A ver, ¿por qué antes de estar opinando, antes de estar interferiendo de esa manera, no vemos la situación, no tratamos, ya que queremos estar incluidos, a ver, tratamos de ver cómo es el tema y después opinamos. Que llame a la policía me parecía bárbaro. Por otro lado, si la ves con un cuchillo, vas a incitar a la persona a que pegue. Tenemos una sociedad que no, lógicamente, tenemos otra parte donde te acompaña, donde la sigue, como fue hasta hace un rato, que nos venía todos acá, que nos fuimos caminando, recorriendo un lugar y otro. Gente que te abre las puertas, que te dice acá no está, qué es lo que necesitas, dónde puede estar, buscar otras personas, a ver si la vieron. Como tenés estas otras que ya te digo, opinan, intervienen, pero mal. Yo sé que ya también, que te han ayudado mucho algunos oficiales de la policía, ¿no? Mirá, Danilo, yo, bueno, la parte de lo que significa policía, te voy a dar un nombre detallado. Lo que fue Miriam en su momento, ¿te dictás? Sí. Bueno, excelente. Lluvias torrenciales, el agua nos llevaba a los codillos. Caminando a la car mía, dentro de diferentes barrios, principalmente uno donde ella siempre sabe deambular, que es el Fonadi, fue una noche donde un supuesto vecino le creyó la versión de ella y la tenía dentro de la casa, que fue que al otro día, sobre el mediodía, ingresamos con toda la fuerza para poderla sacar de ahí adentro. Una de las cosas, como estábamos hablando recién. Bueno, Miriam, desde Miriam, yo te puedo decir, no tengo palabras. Yo llamo a la comisaría, simplemente digo el nombre de ella, y si hay gente que la está conociendo y está saliendo a buscar resultados. ¿Y es cierto que hay un oficial que ya es como el que la contiene, digamos? Sí, son varios. Son varios. Son varios. Que es una de las partes dentro de la profesión de ellos, que yo noto la forma de hablar, la forma de irse bajo a la persona para que baje o para que entiendan. Estén sentados acá adentro con ella, con la computadora, a tomar mate, hemos estado tomando mate hasta que ella baja, que le hace efecto a la medicación. ¿No tuviste ninguna novedad hasta el momento? Nada. Nada. Hace una hora que volvimos para acá, que estamos acá. Nada. ¿Recordás cómo estaba vestida, Paola? Mirá, Danilo, en eso me quedo porque el tema hoy a la noche fue así. Ella se ha cambiado. La ropa que ella tenía puesta hasta anoche estaba acá arriba de la mesa. Así que se ha cambiado de ropa. Salió desarmando la cerradura de la puerta. Qué bárbaro. Bueno, no es que se abrió la puerta, no, nada. Desarmó la cerradura de la puerta y se fue. ¿Podés darnos algunos rasgos de su contextura física para que...? Sí, 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 sí. Es de un metro sesenta, robusta, digamos, bien o grande, es morosa, pelo negro, ojos negros, muy bonita la cara redonda, muy bonita. Tiene una cicatriz abajo del labio inferior, sobre el lado izquierdo, que es como una raya que tiene que va hacia el mentón. Después, bueno, pesa 100 kilos, gorrita, el pelo todo ondulado. Sí o sí anda con zapatillas rosas y calza negra. Eso sí porque en calza usa eso, por favor de... Bueno, le pedimos a todos los que nos estén escuchando en estos momentos, que si la vieron, si saben de ella, si conocen un lugar a donde Elina pudo haber ingresado, alguien que haya seguido su relato, vaya a saber cuál fue en el momento en que tal vez pidió ayuda. Digo, hoy mantenerla oculta en algún lugar no le está haciendo bien, muy por el contrario. Lo que se necesita es saber dónde está, primero y fundamentalmente por su medicación. Mirá, Paola, mientras vos estás hablando, aquí nos llega un mensaje de un oyente que me dice que la vieron anoche por calle Belgrano. Sí, es lo que tenemos entendido. Al 2600. Pero nos quedamos ahí porque no conozco a nadie por ese lugar y a los 3 o 4 personas que cruzaron en el camino nadie la vio. Y es más, tengo gente conocida y todo ahí en la zona. Que ese es otro de los temas. Son hombres que esperan los 20 años, Elina recién cumplido los 14. Es otro tema también de esta sociedad. ¿Vos crees que son personas que tal vez tienen otra intención para con ella? Sí, la milo, sí. Sí. Qué tremendo, por favor. No, no me da la menor idea lo que se ha pasado. Millones de situaciones. Millones de situaciones. Paola, mira, acá me dice un señor, me dice hola Danilo, necesito conocer a la señora que tiene el problema con su hija porque tengo el mismo problema que ella y estoy pasando por lo mismo. Encantada, pasale el número de teléfono. La persona, la mamá que empezó a notar un déficit en la escuela con diferencia de salud con la nena. Elina era una nena amorosa, cariñosa, dada. Era un ser especial. No porque sea mi hijo. Soy una persona que diferencia cada uno de ellos, tanto los míos como no los míos porque realmente el teléfono que estoy hablando es de mi jastra. Cada uno tiene su ser. Elina se notó terriblemente la diferencia cuando avanzó este tema. Se hizo agresiva, se hizo contestadora, una mirada perdida, una mirada rabiosa. Toda aquella mamá o papá que note una diferencia o que les manden los nenes al psiquiatra no cometan el error que yo cometí. Primero, hay que hacer un montón de cosas antes de llegar a un psiquiatra y que el psiquiatra me dedique. Porque después las cosas son peores todavía. Y Danilo, lamentablemente, el doctor está bajo... Yo estoy al aire y no quiero esplayarme mucho con la lucha que estoy teniendo con un psiquiatra particular, muy notable. Pero viene con la atención médica de que como es amigo dentro de alguno que está trabajando en fábricas que producen ciertos medicamentos, te toman tus hijos como conejitos de higiene. Pero qué bárbaro, por favor. Hoy en día es... Un chico es una prueba. Lamentablemente yo tuve que pasar por esa situación donde se da un conflicto de un montón de cosas después atrás. Porque vos lo notás y vos decís, ¿qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Dónde voy? Porque no hay nada, Danilo. Nada. Yo, todo papá o mamá que note una diferencia y quiera conversar conmigo, no tengo la solución. Si puedo tener algún consejo o decirle, andá a tal lugar, hablá con tal doctor, nada más. Pero dar contención a esa familia que está pasando o está empezando con algo parecido, no tengo problema. Por supuesto que aquí está el número de Paola y ahora se lo vamos a facilitar a esta gente. Acá mencionó a Danilo por las características, tipo 12 de la noche en San Martín al 2200 yendo para la estación. Me dice otra persona que habrían visto a tu hija. Sí, sí, esto yo hace una hora, hora y veinte que llegué allá. Estoy caminando, ando caminando. La ven pero no la ven, no sé cómo es el tema. Elina, si nos estás escuchando o quien esté con ella en este momento, sepan que no le están haciendo ningún bien, muy por el contrario. Están poniendo en peligro su vida. Paola, te agradezco que nos hayas atendido y, bueno, ojalá que tengamos novedades pronto sobre el paradero de Elina. Sí, la vamos a tener. Yo creería que entre el mediodía ya la vamos a tener con nosotros acá. Quiero darte las gracias por este espacio que me has dado. Yo creo que son pocas las palabras, pero sé que va a ser de mucho. Varadero necesita cambios y entre esos cambios, lamentablemente, está en el tema salud. La sociedad avanzó. Ya no es esa sociedad conservadora, quieta, que necesitaba una valla aspirina y nada más. En el tema salud hay muchos huecos. Hay gente predispuesta, hay gente que está trabajando, pero les falta. Les falta equipo, les falta herramientas, les falta gente atrás con ganas, porque las hay, pero con ganas no. Que lo apoye y que lo contenga. Que puedan salir adelante, principalmente en temas de salud. Danilo, un millón de gracias por este espacio. Un beso grande, Paola. Gracias, Danilo. Estoy dispuesta a toda aquella mamá que quiera alguna observación, estoy. Muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. Que tengas buenos días. Gracias. Se llama Paola Villalón, es la mamá de Lina. Lina padece esta enfermedad que es esquizofrenia y está bajo tratamiento médico. Es muy importante saber dónde está, fundamentalmente, para no interrumpir su tratamiento, porque lo torna una situación peligrosa.